Que Precioso Que Preciosa Niña Ella Me Fascina Y El Sol La Ilumina Diciéndome No Es Un Azar Me Sonrió Enseguida Que Me Conocía Que Era De Mi Pueblo Igual Que Yo Kilpue You Know Habla Como Un Torbellino De Ríos Eternos Que Fue A Preguntar Cuenta De Un Tío Que Un Día Se Fue Detenido Pa' No Regresar Prometí A Mi Madre Le Dije Su Hermana Más Linda Que Lo Buscaría Por Cielo Y Mar Y Tierra También Ella Me Contaba Que Él Siempre Cantaba Canciones Que Amaba Que Él Abrazó Cuando Partió Dígale Dígale A Ti Lo Que Escriba Esta Noche De Nuevo Con El Corazón Sueño Que Siempre Regresa Se Sienta A La Mesa Que Vuelve A Cantar Quiddert De One eh ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.